Quiero dar gracias a la panza y a la gloria de John Y te impusente un hombre de Dios todopoderoso ¡Blessed, Viragüe! ¡Leníamos al Mighty God! ¡Blessed, Viragüe! El ser humano debe ser tratado igual Más valioso que una copia debe ser original Pero por sobre todo que el bien va a vencer al mal Creemos que el amor es el camino a la verdad Abre tu corazón y deja entrar la libertad Prende la mano al que está en necesidad Si un todopoderoso te bendecirá ¡Cinano! ¡Weblim! 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 Creemos en la historia de los antepasados El presbere, Saltaña y todos sus soldados Que defendieron la cultura, limpiaron nuestros pecados Los mártires de la colonia, exosatanizados Creemos en el respeto y la libertad de expresión Que todos somos santos, no importa la religión Así es que con fuerza expresa tu corazón Creemos en el poder de esta canción Creemos en el poder de esta canción Creemos en la lealtad Principio básico para la humanidad Aceptar nuestros errores es el camino a la humildad La meditación nos brinda la serenidad Creemos en el respeto a la naturaleza Ella que nos limpia y nos da pureza Que el mayor aliado al diablo es la pereza Afrontamos hoy la vida con mucha entereza In la unidad de Double ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!